Primera tabla, BKPF, tres columnas y todas de la segunda fuente de datos que es el CDS. Vamos a activar este objeto, ¿ok? Y ahora, ¿qué debería haber? Pues debería haber estas tres columnas más estas columnas que hemos proyectado en la otra fuente. Ahora, ahora, prestar atención, F8. Lo que yo veo aquí, lo que yo veo aquí, son las tres columnas de la primera fuente que hemos proyectado y no vemos nada, nada de la asociación. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué no me dijiste que tengo que pensar como un inner join? Sí. Y ahora la diferencia. Esta asociación solo se selecciona de la base de datos si se requiere. ¿Qué quiere decir esto? Si cuando en la capa de fiorio cualquier cliente que va a consumir este objeto va a decir, dame también la asociación. Pues aquí tenemos en la herramienta de texto una flecha que me permite ver el listado de las asociaciones. Solo tenemos una en este caso, con la cardinalidad de 1 a n. Podría tener varios, igual que un varios de inner join. Cuando aquí pulso, es cuando se requieren los datos y ya veo los detalles. Los detalles. Porque es cuando se hacen esta parte de selección. Y ahora en SQL Console, si podemos ver, también la diferencia de utilizar la parte del guión bajo como nombre alias, ya que se navega en las rutas con la barra del 7 en el teclado para poder navegar al dato. Y así el inner join. Esto también lo tenemos muy detallado con ejemplos más sencillos en las clases de los módulos. Concepto que iremos viendo también en la siguiente clase telepresencial. ¿Con qué me debo quedar de este nuevo concepto de la asociación? Pues la asociación es una intersección de los datos igual que un inner join con una cardinalidad predeterminada que solo realiza el Select SQL en la base de datos si el cliente sea Capafiori, si a cualquier cliente que quiere consumir la vista requiere el dicho dato. ¿Qué hemos ganado con esto? Pues hemos ganado mucho en el rendimiento de las aplicaciones. Ya que puedo tener un modelo muy complejo en el cual solo devuelvo datos y hago selecciones por los datos que se requieren. En el cambio con el inner join, si volvemos, siempre se va a ejecutar esta condición del inner join y se van a devolver los datos porque es como una obligación. En el cambio con la asociación solo se ejecuta esta condición si se requieren y se solicitan los datos. Esta es la gran diferencia. Pues evidentemente que yo puedo forzar la exposición de los datos, la proyección. Por ejemplo, doc.segment y le indico, bueno, yo quiero que esta vista también vea el buceo. Pues lo que nos interesa es el nombre del Core Data Services, copiamos el nombre, reemplazamos lo que tenemos en la plantilla de código, vamos a formatear la parte del objeto de control, el access control sobre esta fuente de datos y ahora las condiciones siguen con la misma palabra clave WHERE y aquí la diferencia es la siguiente. Como podemos ver las entidades o los elementos de las entidades se van a pasar entre paréntesis. Por lo tanto aquí la diferencia entre el libre con el literal primero son la obligación de utilizar paréntesis. Por lo tanto aquí lo que puedo utilizar son los elementos, de nuevo repito, que proyecta la vista Core Data Services. Lo que nos interesa es por la columna CARID, por el código que tenemos de la compañía aérea, puedes filtrar por un objeto de autorización. En el sistema SAP hay un objeto estándar que es SCARID y en este objeto de autorización puedo indicar, por ejemplo, cómo quiero filtrar los datos. Pues vamos a eliminar todo esto y para empezar. El siguiente punto es indicar que queremos filtrar por lo que el objeto de autorización tiene. En este caso tiene pues un mismo elemento o columna igual que el nombre de la columna de la tabla de base de datos. Y a continuación la actividad. Recordar que los objetos de autorización tenemos actividades, ¿no? La 03 por ejemplo es la actividad display. En poco tiempo navegamos también a la transacción y veremos este objeto de autorización estándar, cómo lo tenemos en el sistema para entender este filtro que estamos aplicando. Pues a continuación activity, ¿no? Esto es el nombre, es igual a, entre comillas, siempre le pasamos 03 la actividad por la cual queremos aplicar esta restricción. Repito, la palabra clave aspect nos permite, nos permite utilizar dos grandes conceptos a la hora de restringir los datos en estos objetos de control, access control. Primero, utilizar un objeto de autorización a través de la asignación que podemos tener en la transacción PFSG por un rol del sistema y entre paréntesis le indicamos el objeto de autorización, la columna O, sobre cómo filtramos los datos, en este caso por la actividad 03. La pregunta es qué tipo o qué códigos de la compañía aérea va a tener este objeto de autorización. Por este objeto de autorización depende de cada usuario o de cada rol donde está asignado. Por lo tanto, para un usuario podemos tener un código o varios códigos de la compañía aérea y para algunos usuarios tener un único código, sea de compañía u otros datos de negocio que tenemos en las aplicaciones empresariales, ya que es la forma más habitual de trabajar con los roles, ya que esta tecnología, los Core Data Services también podemos, a través de estos objetos de control, con un único objeto, única vista, devolver diferentes datos dependiendo de la persona, del usuario que va a ejecutar el consumo. Y cuando digo consumo, porque nos puede llegar la petición SQL a través de un servicio data, por ejemplo, como es el caso más práctico a través de las aplicaciones UI5, que es la interfaz de usuario que tenemos en el lenguaje SAP para poder interactuar con el usuario final. Por lo tanto, con esto hemos aplicado esta restricción. Activamos. Si volvemos de nuevo, si volvemos de nuevo, muy importante, volvemos de nuevo e intento refrescar los datos, en mi caso, ya que tengo un SAP, evidentemente, este filtro aplica correctamente, ya que no tengo ninguna restricción por mi usuario para visualizar los datos, para visualizar los datos que devuelve esta fuente con este, con este Access Control aplicado. Y si, por ejemplo, que queremos estar convencidos de que sean aplicados los filtros de restricción, aquí tenemos en la parte derecha la información. Y cómo podemos probar este caso, ya que sería muy interesante, ¿no? Verlo en un ejemplo empresarial. Pues el caso es lo siguiente. En el sistema, en el sistema, hay creado un usuario, nos han creado un usuario, que lo podemos utilizar todos. El nombre del usuario, voy a navegar por la transacción SU01. Nosotros, con este master, tenemos acceso, como le indicaba, prácticamente sin restricciones, lo que podemos crear usuarios. No lo debemos hacer porque vamos a tener restricciones por parte del proveedor. Pero sí, podemos utilizar este usuario con el nombre test ma4h, que también lo voy a poner en el código que subiremos en la plataforma con el código que hemos visto hoy, que veremos hoy también. Y podemos utilizar este usuario que tiene como contraseña, también lo pondré de 1 a 8, o de 1 a 6, yo creo, creo que es de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la contraseña de este usuario. Este usuario, como podemos ver, si entramos en los roles, o por ejemplo, en la parte de los roles, tiene asignado este rol. En la parte de las... de este rol, este rol se ha creado, lo he creado explícitamente para este usuario. Este usuario en el rol tiene asignado lo siguiente. Con doble clic sobre el rol del sistema, me abre una ventana de tipo subgui, en una ventana de tipo subgui, el rol que estamos... que tiene asignado este usuario. En la parte del menú, tenemos dos transacciones. Solo tiene acceso al Object Navigator y al editor ABAP, S38. Por lo tanto, no tiene acceso ni a Eclipse, este usuario. Y en las autorizaciones de este rol, en las autorizaciones de este rol, pues tenemos el siguiente perfil de autorización. Entramos en el perfil de autorización y aquí, aparte de las transacciones que se han creado, pues ST-Code y el dataset, pues tenemos en el BCC, en este objeto, para el objeto de autorización SKRID. Este objeto se ha añadido manualmente por la opción que tenemos en la parte superior cuando editamos un objeto. La parte superior podemos añadir manualmente, por ejemplo, si volvemos de nuevo atrás y editamos este rol, navegamos para cambiar los datos de autorización, podemos ver que en la parte superior, manualmente, podemos añadir un objeto de autorización y aquí es donde he añadido el mismo objeto de autorización que utilizamos en el Access Control. Aquí os pido por favor que prestáis atención que esto es importante. Aquí normalmente las empresas, los roles no son creados por los programadores, pero nos viene bien porque en la fase de desarrollo podemos directamente ofrecer un producto de calidad si realizamos también este tipo, este tipo de comprobaciones. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí ese SKRID ha añadido manualmente esta autorización y en esta autorización le ha asignado para el SKRID, para este objeto, por ejemplo, para el SKRID, aquí vamos a quitar full authorization, lo vamos a eliminar, aquí le vamos a poner, si lo cambiamos, el SKRID, vamos a cambiarle, le ponemos por ejemplo American Airline, solo American Airline, enter, activamos aquí con activate, podemos activar los objetos, no tenemos ninguno que activar, pues generamos el perfil, primero se añaden, se activan, aquí sale la opción de activar cuando se tienen que activar, aquí modificado con el mismo valor, por lo tanto no me pide activar las autorizaciones, generamos el perfil, en este caso tenemos la actividad display para este usuario, la actividad display es la actividad 03, para los que no tenéis mucho conocimiento, cada vez que toco aquí, pues se modifican y aquí es por ejemplo cancel full authorization y le dejamos solo 03, que es la de visualizar los datos, que es display y aquí generamos de nuevo y volvemos, entonces este usuario este usuario solo tiene acceso a los datos del código de la compañía aérea con el nombre American Airline, por lo tanto si este usuario va a ejecutar la vista, va a consumir la vista, solo debería haber estos datos, el mismo objeto de autorización, el access control sería capaz de filtrar dependiendo del usuario, pues primero como podemos hacer que este usuario pueda consumir los datos, ya que este usuario por si no tiene acceso a Eclipse, para no complicar el modelo, pues lo que podemos hacer es crear un programa ejecutable, ya que tiene acceso a la transacción S38, en la carpeta del core source code library en programs, vamos a crear aquí un programa, en mi caso sería el programa con el nombre Z07, vamos a crear el MA4HANA127, un access control por ejemplo, access control le ponemos el nombre, test DSLPFSG, vamos a realizar un test, asignamos la orden de transporte y con finish crearemos este programa, este reporte, simplemente para mostrar en la salida los datos, los datos que devuelve el core data services, que hemos utilizado en este objeto de autorización, así que en el programa que hemos creado, en este reporte lo que hacemos es lo siguiente, sencillamente, sencillamente, un select, select, asterisco, from, el nombre del CDS, into table, utilizamos una declaración en línea, into table, arroba data, data, y le pasamos global table results, por ejemplo, el nombre de la tabla interna, sin ningún filtro, nada, simplemente queremos ver la filtración a través del objeto de autorización, si todo, si la sentencia se realiza correctamente, ese y sub rc es igual a cero, pues lo que hacemos a través de la clase estándar CL demo output, pues es mostrar a través del método estático display, los registros que tenemos en la tabla que hemos utilizado en la sentencia SQL, y con endif cerramos el bucle de bifurcación, shift F1 podemos formatar el código, activamos, y si ejecutamos, ejecutamos, este programa con mi usuario, pues evidentemente voy a tener un acceso a todos los datos que hay en la tabla sin ninguna restricción, ya que mi usuario tiene acceso a todos los códigos de las compañías aéreas, ahora lo que queremos hacer es lo siguiente, en el SAP Logon, navegamos al servidor de aplicaciones, también nos enviaremos un email con este tipo del SAP GUI 760 para poder trabajar con este, con este nuevo SAP GUI, y utilizamos el usuario testma4hana, usuario que lo podemos utilizar todos, si queréis, por ejemplo, realizar estos ejemplos con otras fuentes de datos, que implica otros objetos de autorización, pues, os podéis añadir libremente para modificar el rol, o incluso crear otro rol que podéis asignar a este usuario, lo que no podemos crear son otros usuarios, ya que nos van a indicar que no podemos crear estos usuarios, aquí me he conectado con español, lo dejamos así, no me gusta, a mí me gusta utilizar inglés, y lo que hacemos aquí es ejecutar directamente este programa, pues si lo ejecuta este usuario, estimados, este usuario sólo podrá ver a través del mismo objeto de autorización, el access control, los datos que le pertenece por el objeto de autorización, es decir, por el rol que tenemos en el objeto de autorización, en este caso, cómo podemos ver la parte que le corresponde, lo que hemos visto en este objeto de autorización, y si modificamos el objeto de autorización, el que utilizamos, vamos a editar, por ejemplo, en Authorization, Change Authorization Data, si estamos modificando esto, aceptamos la información por SAP, navegamos al objeto que nos interesa a nosotros, y modificamos el car ID, aquí el fill name car ID, es el que hemos indicado en el PFSG, en el aspect, allí hemos indicado lo siguiente, que para el objeto de autorización es car ID, para el fill name car ID, que puede ser diferente, al elemento que tenemos en la vista, en este caso coincide el nombre, no hay que confundir estos dos elementos, y cuando vuelvo al objeto de autorización, repasemos esto, aquí añadimos, por ejemplo, también Lufthansa, le damos acceso, por ejemplo, a otra sociedad, a este usuario, generamos, activamos, aquí ya están activos, generamos este perfil, y lo que queremos es volver a la ventana, donde tenemos conectado este usuario, en la parte derecha, ahora tenemos en la parte derecha, esto, esta información, que antes era en la parte izquierda abajo, es simplemente un cambio del look, del SAP GUI, y vemos que estamos con el usuario test, el usuario test, por lo tanto ejecutamos con este usuario, que también tiene acceso a LH Lufthansa, por lo tanto los datos, los datos de esta vista, ya pueden ser diferentes, dependiendo del usuario que ejecuta, que ejecuta el SQL, en este caso una lectura sobre el Core Data Services, por lo tanto este car ID, es el fill que tenemos en el objeto de autorización, aquí tenemos el nombre del objeto de autorización, aquí tenemos el car ID, que tiene que ver con el nombre, en este caso, este nombre que tenemos aquí, en este objeto de autorización, es el nombre que tenemos en esta parte, en esta parte de aquí, fill the name, y si volvemos de nuevo, volvemos de nuevo a nuestro objeto, en esta parte car ID, que corresponde al nombre que tenemos en el elemento de la vista, este elemento puede ser diferente, ya que si le ponemos un nombre a Alex, pues evidentemente, ya tenemos diferentes elementos, con esto ya creo que queda claro, como podemos utilizar un objeto de autorización, a través del aspect, instrucción que requiere un PFSG, y aquí en el layer, lo que le voy a poner es lo siguiente, le voy a poner el layer customer, y aquí es donde voy a explicar que tienen que ver con los layers, metadata layer, es el encargado de definir la prioridad de la extensión de metadatos, cuando se evalúa por asignación a una capa, asignación a una capa, nos referimos a estas capas de metadata extension, la capa customer, tiene la prioridad más alta, y la capa core, tiene la prioridad más baja, y el orden es el siguiente, customer el primero, partner el segundo, industry el tercero, localization el cuarto, y core el quinto, y la descripción que SAP le da es la siguiente, customer, partner, SAP industry solution, SAP application component para localization, y por último, SAP Netweaver para el core, estas capas también las tenéis, no os preocupéis de cuál va primero a la segunda, están en la documentación cuando lleguéis a la sección durante el master, estas capas es como darle un índice, yo por mí, por ejemplo, podría haber dado SAP de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, pues no son 1, 2, 3, 4, 5, que son customer, partner, industry, localization y core, ¿vale? Pero no tienen otra cosa, ¿sí? Lo que nos indica es qué anotación, qué metadata es la que prevalece, tiene prioridad a la hora de enviarlo en la frontend, cuando definimos las prioridades, pues por ejemplo, si pongo customer, que es la primera, y aquí le indico que vamos, esta prevalece por la del industry, y cuando digo prevalece es lo siguiente, porque no olvidad que tenemos dos metadata extension para el mismo core data services, y una cosa muy interesante, cuando estamos en este objeto, a ver si esto lo hace, lo debería hacer, sí, me lo hace, aquí es una anotación que me pone y me indica, que tenemos dos extensiones de tipo metadata, y estos son los objetos, y también me permite navegar a estos objetos, entonces yo podía navegar a este objeto, y visualizar los datos, por lo tanto, cuando ejecutamos de nuevo, esta aplicación que hicimos, pues podemos ver que realmente se va a pasar, la capa del customer, metadata extension del customer, porque es con una prioridad más alta, que la de industry, y por esto también podemos ver que podemos marcar prioridades con estas capas, cuando estamos con los metadata extension, y hemos accedido al servicio y más a la entidad que ofrecemos, pues aparte si lo queremos formatear, porque había una pregunta que alguien me preguntó, ¿cómo puedo exponer un OData como XML, o un OData como JSON? Pues esto, esto no tiene nada que ver con el OData, ya que es el propio consumidor, en este caso el navegador, utilizamos un navegador, que va a solicitar los datos, en el formato JSON, o en el formato XML, el XML es el formato por defecto, por lo tanto, como podemos ver, la respuesta, esta es el XML con los registros, ¿vale? Pues que nos interesa a nosotros, pues si queremos modificar el formato, pues añadimos la barra, la barra, el interrogante, dólar, y aquí es donde pasamos parámetros, pues aquí le indico que en el format, igual a JSON, intro, este me trae, todo esto, del tipo RAW, en este navegador, por ejemplo, vamos a ver, si tenemos aquí una extensión, vamos a ver, extensiones, Chrome JSON extension, ¿vale? La primera, por ejemplo, vamos a añadir al Chrome esta extensión, la agregamos, ok, se ha agregado al Chrome, aquí la tenemos la extensión, haz clic en tal, 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 pues JSON view, ahora lo que hago, es volver a esto, lo que me interesa, ver esto, lo debería hacer ya directamente, va a refrescar de nuevo, pues vale, ya me lo hace, entonces, el JSON que lo hemos visto antes, que era el RAW, lo hemos convertido a través del JSON formato, formateado, no convertido, ¿vale? Para verlo ya de otra forma, simplemente instalando el primer JSON extension del Chrome, para verlo ya en un, como los humanos, para poder leerlo, ¿vale? Aquí tengo los resultados, ¿vale? En JSON, el formato que hemos visto, que es el XML, pues elimino esto, ya le pongo aquí el intro, y ya me devuelve por defecto el formato XML, de nuestra vista que hemos creado, ahora lo que me interesa, me interesa formatearlo en JSON, pues con la extensión que hemos añadido, porque el otro JSON era ya, no se podía leer, no es porque no era JSON, no nos confundimos, simplemente era así como lo hemos visto, pero formateado por la extensión del Chrome, aquí en View Source, pues supuestamente si lo hago, pues me lo haga convertir como antes, ok, aquí vemos los resultados, de aquí hasta aquí es un objeto, ¿vale? Pues un registro, digamos, cada registro tiene una propia URL, aquí, desde aquí ya no estamos en AMBA, lo que tenemos que aprender aquí es, data.org, ¿no? Aquí hay para developers, hay documentación, cómo empezar y todo esto, Importante. Pues aquí no podemos empezar a leer y todo esto, ya no estamos en, no estamos en AMBA, es simplemente un estándar para enviar, para enviar servicios, digamos un estándar REST, ¿ok? Una forma, una forma de enviar los objetos, y es la forma que SAP apuesta para su parte backend, ¿ok? Pues, ¿qué hemos aprendido? Que el format JSON, ahora, mira lo siguiente, pues elimino el interrogante, elimino el interrogante, y donde tengo format, lo que hago es lo siguiente, pues, con count, esto sería la URL, lo puedes ver, me devuelve el número de registros, que me da esta lectura, ¿no? Este servicio, pues lo mismo me debería dar, si yo ejecutaría esto con F8, Pues en esta parte, tenemos un máximo, luego aquí una restricción, ¿no? De número máximo, pues yo aquí le pongo 2000, por ejemplo, pulsamos intro, vemos que tenemos 1250, que es el número máximo, aquí la herramienta de test, en la parte derecha, tenemos una restricción, ¿eh? Pero es por la herramienta de test, del Open Data Preview, pero esta se puede configurar, ¿vale? Aquí en la derecha, ¿qué más? Pues también, si volvemos en la parte web, también, si volvemos en la parte web, y volvemos de nuevo al interrogante, al interrogante, format JSON, podemos ver, podemos ver, que tenemos cada registro, y si a mí, por ejemplo, me interesa leer un registro, y si este registro podía ser este material, MR3, o el primero, el primero ya no tiene CreativeTone, vamos a coger el segundo, pues, ¿cómo podría ser para leer solo este registro? Pues, para leer solo un registro, lo que tenemos que hacer, es indicar, entre paréntesis, antes del format, la clave, ya que nosotros, hemos definido, solo, una, columna, que forma la clave, no hace falta, indicar el nombre, de la columna, por lo tanto, nos podemos saltar esto, y lo que tenemos que hacer, es, directamente, indicar aquí, entre paréntesis, aquí de esta forma, sería, matenere igual a, pero que el matenere es la única columna, pues, lo que hago es, indicar, entre comillas, simple, pues, el nombre de la clave, y no lo quiero hacer yo, mirad otra cosa, interesante, en cada registro, el JSON, me devuelve la URI, ¿cómo podía yo acceder, a este objeto, con la clave? Pues, si yo accedo a esto, por ejemplo, en una ventana nueva, podría ver, ya este objeto, solo este registro, pues, la ruta, está, formateada, de esta forma, ¿ok? Pues, simplemente, aquí, lo que añado yo, si quiero, es, de nuevo, la barra, interrogante, dollar, format, igual a, JSON, y puedo ver este registro, de esta forma, ¿vale? Primero de enero, 2017, ahora, coma, y seguimos, con el siguiente parámetro, pues, de nuevo, volvemos, a la definición del CDS, pdate to, doble clic, copiamos, copiamos el nombre, volvemos, a la URL, en la parte superior, también se pueden utilizar herramientas, como Sposman, pues, para montar estos, que es más sencillo, igual a, y ahora le pasamos el valor, pues, el valor, de nuevo, entre comillas, simple, 2017, pues, 12, 31, para ver, todos los materiales de un ejercicio, un ejercicio, ¿vale? Y con paréntesis, ya, cuando terminamos el filtro, esto sería, cuando queremos filtrar, por columnas, que no son parámetros, importante, cuando filtramos, por los parámetros, ya que, estos valores, pdate from, y pdate to, no forma parte, de los elementos, que proyecta la vista, por lo tanto, en la misma, URL, tenemos que indicar, tenemos que indicar, después de esto, con la barra, y set, con S en mayúsculas, esto es muy importante, y de nuevo, la barra, y a continuación, el formato, como queremos formatear los datos, y aquí se, realiza la petición, al servidor de aplicaciones, por OData, y se devuelven los datos, como podemos ver, filtrados, ya directamente, por, la construcción, que hicimos, en la URL, lo que me interesa, es, ir en la transacción, SICF, en esta transacción, donde tenemos, todos los servicios, levantados, en este servidor, y vamos a buscar, por el servicio, con el nombre, UI5, barra, bajo, audio, bajo, UI5, con este, vamos a ejecutar, con la opción de execute, que lo tenemos, en esta parte, execute, ejecutamos, y podemos ver, el servicio, lo tenemos en dos rutas, lo que nos interesa, es la ruta pública, del basic tree, SAP, public, BC, UI5, botón derecho, sobre este servicio, y con test service, es donde, queremos testear, este servicio, y así ya, ver, la versión, en la cual, tenemos el gateway, de esta máquina, como podemos ver, la versión, que tenemos, es 1.40, y claro, también versiones, pero nosotros, trabajamos con esta versión, 1.40, 1.40, 4, por lo tanto, es también importante, si queremos hacer todo, el deploy, y todo, ya seleccionar, a la hora de crear, una aplicación, pues una versión, inferior, o igual, a la versión, de nuestro servidor, en este caso, por la versión de UI5, que tenemos en esta parte, seleccionamos desde el listado, pues 1.38, por ejemplo, una aplicación, SAP Fiori, Master Details, Application, Connect, y ahora, el nombre del proyecto, Products, APP, Connect, en la parte superior, vemos los pasos, del wizard, del proyecto, que estamos creando, y aquí es muy importante, el desplegable, que tenemos aquí, ya que, en este caso, nos saldría, todas las conexiones, que hemos configurado, en la carpeta, donde tenemos, el WebID, Config Master, Service, Destination, y Destinations, Aquí es donde, cuando seleccionamos esto, el sistema, nos hace, ese 5P, SAP for Practice, lo que hemos rellenado, en la descripción, pero, por debajo, se conecta, a todos los servicios, que hemos indicado, en esta máquina, así que, si seleccionamos, este servicio, ya podemos ver, un listado, nos pide usuario, aquí es donde ya, no authentication, significa, que tengo que, autentificarme, cuando el navegador, solicita, las credenciales, indico, Sign In, y ya puedo ver, todos los servicios, levantados, en la máquina, y claro, tenemos un filtro, para poder filtrar, y lo que copiamos, es el nombre, del CDS, sabiendo que el servicio, tiene como, el sufijo, el nombre, más el CDS, y volvemos, al, al navegador, y ya, automáticamente, vemos, este CDS, por lo tanto, lo podemos, seleccionar, este CDS, le damos a Next, ahora nos indica, pues, parámetros, que tenemos que rellenar, el tipo de la aplicación, pues, una aplicación, Fiori Launchpad, ya que dentro de este WebBit, tenemos un Launchpad, o, de una aplicación, Standalone, pues, podemos configurar, el tipo de la aplicación, el título, título de la aplicación, Materials, App, por ejemplo, el namespace, aquí es importante, en las empresas, cuando trabajamos, pues, com.localegro.materials, luego, la descripción, vamos a copiar la misma descripción, que tenemos en el menú, File Import, a continuación, me va a preguntar, que quiero importar, pues, en ZEP, en SAP HANA, pues, tenemos los siguientes, SAP HANA, una carpeta, un Catalog Object, ya lo veremos también, un SAP HANA Content, un Data from Local File, con Next, a continuación, me indica, en qué sistema, de los que tengo conectados, quiero, quiero realizar, este import de los datos, selecciono el sistema, dico Next, y luego, tengo que subir, o seleccionar el fichero, que quiero cargar, con Browse, puedo seleccionar el fichero, aquí tengo los dos, las dos tablas, ¿no?, que he descargado, desde el servidor de, de la app, para subirlo, a la base de TOS HANA, vamos a ver, por ejemplo, el contenido, de cualquiera, de SP Fly, por ejemplo, abierto, en este caso, tengo un Excel, ¿no?, con una cabecera, y con los datos, del servidor, que contiene este Excel, este mismo, lo quiero convertir, en una tabla, una definición de tabla, en la base de datos, y también cargar los datos, que tengo, en este fichero, pues simplemente, lo que hago, es selecciono el fichero, a continuación, una vez seleccionado, el fichero, con los formatos, hemos visto allí, también, CSV, pues le indico, que tengo, un registro, de cabecera, que se encuentra, en la primera posición, y también, quiero importar, todos los datos, import all data, o incluso, desde la línea, o el registro 2, hasta, si me interesa, solo los primeros 10, pues hasta, el registro 1, o si quiero, todos los datos, pues import all data, y aquí, importante, en qué esquema, voy a subirlo, si estoy conectado, con los otros sistemas, pues vamos a, buscar el sistema, system, importante, también, seleccionar un esquema, sobre el cual, tenemos acceso, ahora, es una tabla de base, de datos nueva, que se va a crear, en el sistema, o es una que existe, en el sistema, pues si es una que existe, pues seleccionamos, existing, y se van a añadir, los datos, del fichero, porque ya, tenemos la definición, de la tabla, en este caso, es new, esquema, table name, importante poner la tabla, mayúsculas aquí, pues zz test, por ejemplo, next, aquí es donde, se va a realizar, el mapeo, en el siguiente campo, este mapeo, si el nombre, no corresponde, cuidado con la versión, del idioma, del excel, si es en español, pues aquí te podemos, tener carácter de datos, aquí se hace, un mapping, uno a uno, podemos, tenemos que definir, las claves, que forman la tabla, podemos cambiar, el tipo, si es el tipo, que nos propone, el wizard, no es el que sabemos, que debe tener, la definición, pues aquí, es donde podemos, cambiar los tipos, pues por ejemplo, small int, sabemos que esto, es un char, por ejemplo, un char de tres, pues n bar char, o bar char, que es, para mandantes, n bar char, pues con la longitud, de tres, y así podemos cambiar, todos los tipos, una vez que tenemos, todo confirmado, aquí tenemos también, un preview de los datos, que vamos a subir, con next, visualizamos, un resume, antes de, finalizar, esta operación, que estamos realizando, y con finish, lo que se hace, es un importing, de flat file, en la parte del job log, podemos ver, que se ha ejecutado, correctamente, por lo tanto, por lo tanto, en la misma table, si refrescamos, con refresh, o con f5, con la opción, que tenemos disponible, tenemos que ver, la tabla, que hemos subido, tables, y ahora, z test, un doble clic, vemos, la definición, de la tabla, importante, la definición, y ahora, con open content, podemos visualizar, el contenido, de los datos, que hemos subido, del fichero, esto es una forma, de subir datos, en el sistema, de base de datos, HANA, incluso, cuando lo abrimos, en la parte derecha, tenemos la opción, de SQL editor, o data preview, en data preview, también, como hemos visto, con la fuente, que hemos probado, pues tenemos, una herramienta de test, bastante compleja, que nos ayuda, a visualizar los datos, en tipo, charts, tables, grid, html, y para ver, los ejes, por ejemplo, vamos a, por carid, con id, y por el precio, por ejemplo, incluso por moneda, vamos a ver, pues depende, y ya vemos los datos, sean, de tipo, el gráfico, que queremos visualizar, esta herramienta, es de la base, datos HANA, no tiene que ver nada, con la parte, APA, y, pues en tables, queremos ver los datos, en tipo grid, por, los ejes, que hemos seleccionado, y por html, si queremos, copiar, o guardar, como fichero, este tipo, de resultado, que tenemos, en, en distinct values, podemos ver, por ejemplo, cuantas monedas tenemos, pues, tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco monedas, diferentes, en los datos, que nos devuelve la vista, pues, en raw data, sería la forma tradicional, de ver todos los datos, aquí, es donde, visualizamos, todos los datos, de nuestra vista, esto es como, se generan las vistas, ya, desde aquí, lo podemos complicar, hacer una vista analítica, hacer vistas de tipo, calculados, y, ya, complicar el modelo, y luego el tipo, n, bar char, d, cuatro, por ejemplo, esto, es como, podemos crear el tipo, y así, coma, y la siguiente, la siguiente, cuando terminamos, pues, si no hay otras columnas, pues, se cierran así, y ya se crea el tipo, eso sería un tipo, creado, que se puede utilizar, en varios procedimientos, un tipo tabla, ejecutamos, y ya se crea el sistema, si no queremos crear, este tipo tabla, también lo podemos, vamos a dejar esta consola, también lo podemos indicar aquí, en este parámetro, indicándole lo siguiente, table, table, y aquí es donde le pasamos, la estructura de la tabla, pues, que tenemos, tenemos el, car id, por ejemplo, que es un n, bar char de 2, n bar char de 2, luego tenemos un con id, ¿no? vamos a devolver, un modelo sencillo, ¿no? n bar char de 2, aquí, tenemos que trabajar, con los tipos, que hay en HANA, queremos incluso, queremos filtrarlo, con, los parámetros, que tenemos de entrada, que si no, para que tenemos esos parámetros, igual que los métodos, amdp, es SQL script, y puro, dos puntos, y ahora, este parámetro, y, para la parte inferior, le pasamos el and, igual a, dos puntos, y, city to, y cuando ya terminamos, una sentencia, pues, punto y coma, misma encapsulación pública, pues, definimos una, una, un método, un método estático, es importante entender, que los métodos, o deberemos, ¿no? planificar así, el desarrollo, cuando nosotros, ejecutamos un método, amdp, aún, que lo hacemos, en la instancia, o método de instancia, podemos acceder, desde la referencia, que tenemos instanciada, sobre este objeto, de la clase, realmente, se ejecutan, en un contexto externo, por lo tanto, por lo tanto, cualquier objeto, que nosotros instanciamos, en este servidor, de aplicaciones, la referencia, lo tenemos solo, en este servidor, porque lo que hacemos, con el método, amdp, es ejecutar un procedimiento, en la base de datos, y este procedimiento, si está en la base de datos, por lo tanto, no estamos, en el mismo servidor, si este es el servidor, de aplicaciones, cuando ejecutamos, un método amdp, pues, lo que se hace, es, se transfiere, prácticamente, porque, un método amdp, es un procedimiento, y se ejecuta, en la base de datos, por lo tanto, por lo mucho, que jugamos, con las instancias, esta instancia, no tenemos, una referencia, en el otro sistema, para utilizar el objeto, por lo tanto, trabajamos, con la parte, de la encapsulación, o, con la parte, de los estáticos, donde no se requiere, la instancia, así que esto es importante, y no solo esto, cuando definimos, un método, que se va a utilizar, como método amdp, porque en la definición, aún no sabemos, si es un método amdp, porque esta parte, queda en la implementación, también tenemos, la obligación, de todos los parámetros, que utilizar, que utilizamos, de pasarlo, igual, por valor, ya que hemos visto, como crear, procedimientos, en la base de datos, lo que pasa, que lo hemos creado, en la otra base de datos, que es la base de datos, secundaria, estos procedimientos, almacenados, que creamos, también lo podemos, incluso, las vistas, que hemos creado, hemos visto, vistas, de la base de datos, HANA, y normalmente, en un proyecto empresarial, lo que se realizan, son equipos, por ejemplo, el equipo de HANA, que trabaja, con la parte, de las vistas, son vistas, muy, muy complejas, donde, la creación, de una vista, por ejemplo, requiere, incluso, una o dos semanas, para, un desarrollador, de la base de datos, un modeler, un modelador, de la base de datos, HANA, por las tablas, y como, debe, realizar, el modelado, para poder, consumirlo, desde los métodos, AMDP, luego, en la parte, del servidor, de aplicaciones, lo que se realiza, pues, es la lectura, a estos objetos, que tenemos en HANA, y, también, lo que hacemos, en el servidor, de aplicaciones, ABAP, con nuestro perfil, es, exponer los datos, a través de, varios servicios, como pueden ser, para las aplicaciones, UI5, pues, a través del servicio, data, o incluso, para otro tipo, de consumidores, que van a consumir, los datos, dependiendo, del requerimiento, del proyecto, lo que hacemos, en el servidor, de aplicaciones, es esta lógica, de leer los datos, y ya, antes, el peso, el peso grande, de la aplicación, era, solo en el servidor, de aplicaciones, y ahora, lo tenemos dividido, con la base de datos, donde, en la base de datos, lo que hacemos, es, este, este, recurso, que perdemos, o el tiempo, de la mejora, que se ha, se haya perdido, antes, con el tiempo largo, de la ejecución, por los reportes, que ejecutamos, en batch, por la noche, porque son horas, de ejecución, pues, todo esto, lo podemos ejecutar, ahora, prácticamente, casi online, pues, lo que hacemos, es mover, esta lógica, en la base de datos, y ya, esto, lo que hace, pues, da luz, a otro programador, o otro perfil, de ese, modelador, o programador, de la base de datos, HANA, y no solo esto, ya que, ahora, desde la tecnología, web, DIMPRO, y, las DIMPRO, que tenemos, pues, también nos movemos mucho, en la parte de Javascript, y en la parte web, pues, otro perfil, por lo tanto, es importante, a las empresas, no solo que antes, trabajaban con un ABAP, que era capaz, de hacer toda la aplicación, pues, casi end to end, pues, ahora, se requieren, casi en tres perfiles, ¿no?, para realizar la misma lógica, porque, también, tenemos, otras ventajas, ¿no?, de responsive mobile, la aplicación, pues, aplicaciones que antes, no se ejecutaban, como le indicaban, tipo Batch, pues, ya lo podemos ejecutar online, con esto, ya, si sabemos trabajar, tanto en la parte, del servidor de base de datos, y en el servidor de aplicaciones, pues, ya, estamos, acercándonos, de casi el, full stack, ¿no?, que nos faltaría, la parte web, para hacerlo, y con esto, ya, es uno de los perfiles, más demandados, en el día de hoy, en el mercado, en la parte SAP, podemos realizar, este tipo, de búsquedas, o, este tipo de índices, para una determinada columna, por ejemplo, para la columna name, vamos a realizar, para el nombre del, del customer, este tipo, de indexación, en la base de datos, que generará, algo que es transparente, para nosotros, una columna adicional, que no la vemos, y no tenemos acceso, y en esta columna adicional, se van a crear, en base a los valores, que tenemos, para cada campo, se van a crear, criterios, y valores de búsqueda, que van a responder, rápidamente, a la hora, de hacer, un tipo, de search, sobre, esta columna, por lo tanto, el full index, search text, es algo, que nos habilita, la posibilidad, de realizar, búsquedas avanzadas, con una experiencia, de usuario, diferente, a la que tenemos, hasta ahora, no solo esto, podemos pasar, el valor exacto, el 1, esta función, tiene el exact, el valor exact, de aquí, sería sin, sin esta parte, pues, con esto, podemos, con punto y coma, claro, podemos buscar, solo el valor exacto, pero este valor exacto, como hemos visto, al principio, es el valor, que representa, dentro de una cadena, de caracteres, no es, Oscar dolado, sino que, es, dolado, solo, donde, se encuentra, dentro de la cadena, de caracteres, escutamos, esto de nuevo, y, podemos, ya, ver, que, ahora, sí, que está buscando, con exact, pues, directamente, solo, el valor, que existe, exactamente, tal, como lo hemos puesto, y esto, sería lo mismo, estimado, sería lo mismo, este exact, sería lo mismo, que pasarle, dentro de la clase, que pasarle, dentro de la clase, el, en el rango, el valor 1, el valor 1, representa, el valor 1, representa, el valor E, exacto, ¿no?, de lo que estamos buscando, ya que el rango, es entre 0 y 1. ¿no? 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 Gracias por ver el video.